La Danza Siento una voz que me dice Agústate Que te están velando Siento una voz que me dice Agústate Que te están tirando Y yo pasaría de tonto Si no supiera Que uno tiene que estar mosca Por donde quiera Y es por eso que lo digo De esta manera Que este individuo no sabe En qué se metió Siento una voz que me dice Agústate Agústate Que te están velando Siento una voz que me dice Agáchate Que te están tirando Y yo pasaría de tonto Si no supiera Que uno tiene que estar mosca Por donde quiera Es por eso que yo digo Es por eso que yo digo De esta manera Que ese individuo no sabe En qué se metió Siento una voz que me dice Agústate Que te están velando Yo siento una voz que me dice Cuidado Que te están velando Oye Que el sábado Me está diciendo Cuidado Que te están tirando Agústate Que te están velando Pero yo no me escondo Pero yo no me escondo del diablo Porque yo soy buena gente Abústate Que te están velando Yo siento una voz que me dice Agáchate Que te están tirando Abústate Que te están tirando Oye Que esa voz me está diciendo Cuidado Que te están tirando Abústate Que te están tirando Esa voz viene del cielo Que a mí me está ya cuidando Abústate Que te están tirando Sí De mano a mano Pasa mi viejo Mira que me está tapando Abústate Que te están tirando Abústate 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 Cosa buena Mira que yo estoy gozando Abústate Que te están tirando Abústate 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 Dilo que estoy cantando Abústate Que te están tirando Abústate Esa voz viene del cielo Y dice Cuidado Que te están guachando Abústate Que te están tirando Abústate Oye Abústate Te digo Que el Señor Te está mirando Abústate Abústate Que te están tirando Abústate Que te mira Que esa voz Me está diciendo Cuidado Que te están tirando Abústate Que te están tirando Que te están tirando Que te están tirando Que caigan Que tus hartos Que te están tirando Y te están tirando Es la voz Eso es que lo debajda Y te está tirando Y le pasa Yoiment Y te están tirando Y te está tirando Y no te está tirando Y lo haric showers Wherever�� Música Como quieras que le pongan Siempre me están criticando Agúsate, que me están pelando Pero a mí no me critiquen Porque yo lo estoy gozando Agúsate, que me están pelando Y si se va bien en el cielo Seguro que me está cuidando Agúsate, que me están pelando Pero yo no sé Que me aturde y que me está preocupando Agúsate, que me están pelando Esa voz me está diciendo Cuidado que te están pelando Agúsate, que me están pelando Si la voz pierde del cielo El Señor me está cuidando Agúsate, que me están pelando Agúsate, que me están pelando ¡Faz! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!